Estas son las imágenes que tengo ahora en mi vida. Hace cinco años hubiera sido imposible estar tan a gusto en la playa, sin preocuparme con las ventillas o con las gafas de sol. Pero si hay algo que nunca olvidaré es cuando salí del quirófano y por primera vez vi bien. Mi vida ha cambiado completamente. Los recuerdos que mi hija tendrá de mí serán de un padre mucho más libre. La vida son experiencias y yo no quiero perderme ni un solo detalle.